Yo, ¿qué puedo hacer si me fije en ti? Si no puede ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón el que grita así A él como le engaño no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristeza tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuánto te quiero Sé que ignoras tú mi incontrolable amor Y sé que mi cariño incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristeza tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos, no está en mis manos No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuánto te quiero Y lloraré sin poder Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejarte vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla Y no quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no crear la sangre de las personas Porque tú sabes, gracias Justo ahí ya que me quieres Gracias ¡Gracias!